Ok, vamos a continuar A partir de aquí, no sé nada Así que, veremos Claro que si descubriera nuestros planes La guardia irrumpiría aquí espadas en Rister Y ahora que escapaste El regente no dejará una piedra de la ciudad sin remover Te llevaré para que conozcas al almirante Harlock y al resto El almirante es un gran hombre Si alguien puede ayudarte a encontrar a esa niña y limpiar tu nombre, es él Bueno Y aquí ya sí que habrá 20.000 millones de cosas, secretos y dinero y de todo Pero bueno Tampoco pretendo hacer Demasiado Ahí hay la historia Y a ver, no voy a esperar todo porque tampoco sé dónde están las cosas Ni me voy a entretener demasiado Espero que estén trabajando Únete a ellos Te ayudarán a pillar al asesino de la emperadora Incluso tras seis meses en la prisión de Coldrick se escapó como si nada Sí, no me sor... Lo discutiremos luego, Lord Pendleton El hombre del momento está aquí Corvo Mi nombre es Hablock Un salvador del imperio, como tú Hasta que el dos regente hizo purga con todos los que nos negamos a reconocer su derecho al trono Y yo, Lord Trevor Pendleton Represento a la nobleza en nuestro grupo Pero todos somos iguales en el Hound Pits Pub Este es un momento crucial, Corvo Iré al grano Esa cerveza no se mueve Se está tomando una coalición de leales Para acabar con la tiranía del Lord Regente Se está tomando un puesto o congelada o... A ver, mira Hola ¿Qué tal? Pero antes de retirarte Deberías presentarte a Piero Es arrogante a veces Pero se ha ganado ese derecho con su mente brillante Sí Piero es tan artista como técnico Creará todo el equipo que necesites Ve a hablar con él y luego duerme un poco A ver Hablaremos cuando descanses Bueno Eh... ¿Por aquí? Primera partida Eh... ¿Cómo si lo fuera? Sí Hace muchísimo años que jugué Pero no me acuerdo de nada Así que sí Se puede considerar primera partida Estupendo Todo va a estar hecho a tu medida Voy a crear para ti Las herramientas De un maestro asesino ¡No! Esto no puede pasar ahora Si acabó el aceite de bañera Te importaría Tiene buena pinta Un nuevo depósito de arriba Mientras sujeto esto Ten cuidado El aceite es muy inestable Madre mía Esto es chaco, eh Vale Básicamente es el tema de... Nada, no te preocupes Puedes decirme cosas No, no hay problema Aquí para decir Por los spoilers De igual Mapa celeste Guay A ver Me ha dicho que está arriba ¿No? El aceite Voy en alto O en bajo caos A ver Es difícil La respuesta a esa pregunta Es bastante difícil Voy en bajo Pero no va a seguir bien Así que voy en alto Esto es lore Básicamente Ah, que tengo que rellenar La botella de aceite O ahí Ah, no, ahí No hay A ver Por el tema de habilidades y tal Intentaré pillarme cosas debajo Para que no me vean Y todo el rollo ese Pero como sé Que va a salir regular Pues bueno Quien sabe si Llegado el punto Me den la neura Y me hace pillabilidades altas O alguna cosa así Ya verán No te muevas Debe encajar con precisión Así Puedes ver bien La lente central No está alineada ¿Te imaginas que todo el juego es así? Ya Con ese círculo en la gara Y mira la pantalla Mejoras para tu equipo Armas Munición Pero tenemos Pocos recursos Busca objetos valiosos Por la ciudad Y los venderé En el mercado negro Así conseguiremos dinero Para crear lo que necesites Hasta que dos roba mapas Compañero Dime que quieres que te haga A ver Entiendo que no tengo Ahora mismo nada que hacer O muy poca cosa Precisión de la ballesta Alcance Recarga ¿Cuánto dinero tengo? Por cierto Tengo 700 Estos son los poderes Del mar de hueso Esto era importante A ver A ver Me voy a pillar virotes A empezar Y me voy a pillar Talimán todavía es pronto Porque todavía no tengo ninguno Diendo de que hay que De que hay que tenga Cuatro Y esto Supongo que será Más o menos Útil Debes de estar agotado Te aconsejaría Que durmieses Un poco Tu vida se complicará Mucho más en breve Descansa Mientras puedas Nada me voy ya Duerme bien La máscara es muy útil Para quien sepa utilizarla Yo bueno No sé si le podré Tanta utilidad a la máscara Pero bueno Lo intentaré Ahora puedo hacer No era el alto Ah bueno Todavía no puedo Usar mi máscara aquí Será fuera Ah vale Que estoy en el otro mundo Vale Hola Corvo Ey Tu vida ha dado Todo un vuelco ¿Verdad? Bueno La emperatriz ha muerto Su querida hija Emilia anda perdida Sí, pero eso fue hace seis meses Compañero Poderlo ni antes Papel clave En los días venideros Por todo ello Te he elegido Y te he traído Al vacío Yo soy el forastero Y esta es mi marca Hay fuerzas en el mundo Y más allá de él Grandes fuerzas Que los hombres Llaman magia Y ahora Estas fuerzas Cumplen tu voluntad Usa tu recién adquirido poder Mi regalo para ti Ven a buscarme Vale Ahora tengo la mierda esta Y esto me tengo que acostumbrar Muy mucho Que de dos en la mano ¿Cuanto te gusta el disonored? No se ha dicho nada Del 3 Tenéis rumores y tal Pero en principio Que yo sepa todavía Nada Solo 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 Esto es ya secuestrar a la niña, entiendo, claro Aceite de ballena ¿Por qué la niña dibuja dónde está el aceite de ballena? El mana en principio lo tengo puesto para que se ponga automático, no sé si es lo mejor o no, pero bueno, como es lo recomendado, básicamente las opciones, pues lo he dejado Yo le he dado a luz, lo que pasa es que soy bastante malo en los juegos de sigilo, así que bueno Tampoco es un tipo de juego que se va a jugar realmente ¿Por qué? Bueno Ni idea Básicamente, como que hay por el mundo las runas estas para desbloquear poderes El corazón de algo vivo Con este corazón escucharás muchos secretos y él te guiará hacia mis runas Por muy escondidas que estén Escucha al corazón y encuentra otra runa Por hija de Dildos Luego lo miro Este lugar es el fin de todas las cosas Y el principio En este lugar el tiempo carece de sentido Ni segundos Ni siglos Ni nada, no entiendo A ver Supone que iba a haber eso, pero yo no sé Era tan obvio que digo, no va a haber El tema de buscar las runas estas ni me acuerdo muy bien como No acuerdo muy bien si era muy coñazo, no, la verdad Runa extensión de poderes Cuando hayan reunido algunas cuantas runas en el diario Y voy a extensión de poderes Para cambiarlas Y todo rollo ese, ¿no? Y ahora solamente puedo ponerme la visión tenebrosa Porque todo lo demás Ah, no puedo ponerme también esto Esto es Más vida Y esto es Ver en la oscuridad de escribirse el review a través de las paredes Entiendo que La idea es que me ponga esto El tema este de que se convierte en cecina En ceniza, perdón En ceniza Era el Era que lo podían matar y no Y no dejaban mierda Si no me equivoco, ¿verdad? En plan de No afectaba para la ruta de la rata De la enfermedad El uso que des a lo que te ofrezco Depende de ti Como ya dependió de quienes te precedieron Y ahora te devuelvo a tu mundo Pero debes saber que te observaré con sumo interés No es el sueño, compañero, ¿no? No es el sueño A ver A ver, te me doy estas limanes de hueso Me puedo poner 5 No me ataquen las ratas Lo puedo equipar, ¿no? Sí Puedo consumir maná con ratas Mejor defecto Explota Tengo hueco, me refiero Me lo puedo poner todo Ahora piñándolo, coño A ver Se me lo dan Y dinero, yo que sé Que hago También el cuarto es mío No me jodan No me jodan No me jodan ¿Puedo poner más o menos sencilla o no? Bueno, no sé por qué A ver La idea aquí es que tampoco me vean a mucha gente No te voy a engañar Estoy muriendo, no sé por qué ¿Por qué es agua envenena esto o qué? ¿Por qué es agua envenena esto? Llego o no llego Venga, va Joder Me va a hacer ir a este ya Por aquí, sube, no me jodas Vale, lo puedo buguear Lo puedo buguear Vamos Aquí el tema del corazón Es que básicamente A partir de ahora Tengo que andar siempre Con el puro corazón en la mano Si quiero encontrar El tema de los poderes No No hay más No hay más Puedo mantener un corazón Latido eternamente Con electricidad Pero ¿Qué significa eso Para la esencia? A ver Aquí te puede transportar Así que aquí el tema De buguearse en un sitio Es un pelín más difícil Más que hay por el poder No me siento tranquilo Siguiendo estas vías De investigación Que me vienen En sueños A ver Debería de dejar de dar la vuelta Y irme a la misión principal Pero bueno Porque el corazón De corazón Es bastante amplio Y si no me lo marca ya Es que no hay nada Pero bueno Pero aquí no habrá Dinero o algo No habrá que en el barrio De la destilería Por riesgo de contacto Infeccioso Los infractores Serán llevados al barrio Anegado Para su tratamiento Y rehabilitación Por favor Aquí bajas la etapa Señores Un poquito de Un poquito de respeto A lo mejor Esta medida No vale en dinero He vendido un estatus De mierda Y me vas a decir Que es estatus Eso no Y los libros También Los leo Pero se pueden vender Corvo parece haber llegado Un buen estado Mucho mejor Del esperado Dado lo que he visto De la prisión De Coltridge Parece dispuesto A colaborar Con nosotros Y no debería faltarle Motivación El hombre Lo ha perdido todo Valoraremos Su rendimiento Sobre el terreno Y si puedo Buscaré una forma De ponerlo a prueba Personalmente Buenas Vamos básicamente Soy un Prácticamente un Soldado Un mercenario Mercenario no Porque no me han contratado Pero bueno Están utilizando Para su objetivo Buenas Te doy Robo Vale Sin rencores Memorias De Lord Pendleton Capítulo 27 Con 13 años La odiada madrastra Se marchó por fin No me importa tu vida Tengo que bajar más ¿Dónde se baja? Aquí Por cierto A ver Una cosa Sé que el asesinato Es un asunto Escabroso Pero a veces Los hombres buenos Hacen cosas malas Para enderezar el mundo Nuestro propósito Restaurar el linaje De su majestad Y para ello Debemos sentar En el trono A Emily Coldwyn Por este motivo Debemos ocultarnos Y en las sombras Desmantelarlos Pieza a pieza Hoy vas a matar Al decano supremo Campbell Y ya estaría No será fácil Está protegido Por sus decanos Un ejército De fanáticos religiosos Si alguien puede hacerlo Eres tú Tus hazañas Son legendarias Campbell lleva Un diario privado Cuando lo hayas eliminado Hazte con él Porque creemos Que contiene El paradero De Emily Recuperarlas De vital importancia Si aún vive Eso es lo básico Recuerda nuestra causa Y sé certero Contamos contigo Otra cosa Campbell aún retiene A un antiguo decano Llamado Martin Es de los nuestros Y si logras encontrarlo Préstale toda la ayuda Posible Es un gran estratega Al que sorprendieron Trabajando para nuestra causa Estaría bien Tenerlo de vuelta El tema El tema De los objetivos De matar a un señor Hay que matarlo De verdad O no No me acuerdo Si Cada muerte Contaba Hola Corvo Hola Soy Calista Trabajo para el almirante Halflock Siento interrumpirte Pero esto es importante Creo que vas a asesinar A ese horrible hombre El decano Vale Esta que me va a decir Que no lo mato Para que me hagas caso Pero mi tío Jeff Kurnow Aún sirve como capitán De la guardia Claro Esto es lo que me sonaba a mi Creo que ahí Están las dos opciones También incluso Las importantes Se dice entre los criados Que Campbell acaba de recibir Un veneno exótico Y creo saber por qué Mi tío no es corrupto Como los demás Campbell piensa en venenarlo ¿Quieres poder protegerlo? Es lo que solías hacer Ah, pues no Antes de tu ocupación No sé muy bien Antes de ser un asesino Bueno, da igual Haremos lo que tenemos que hacer Me estaba preguntando Si has pensado quizá En ir a ver a Piero Antes de aventurarte En el cubil de los decanos Yo recomendaría ir Con el mejor equipo Que puedas conseguir Puedo ir Pero vamos Que Piero No tengo dinero Bueno Me cogí un pelín de dinero Pero vamos No creo yo Tengo poco Tengo poco dinero Sinceramente A ver Virotes y tal Debería de pillarme Virotes de estos De mierda Una runa Oye, una runa Voy a pillar Y me quito de en medio Voy a pillar También virotes Estoy a 30 cada virote Me cago en todo Talisman Por si acaso Me voy a pillar esto Por si acaso Que también me hace falta Vamos a tirar por capacidad También otra vez 10 de 10 Pero He comprado de 30 Pero solamente Son virotes normales No de anestésicos Hostia Esto me lo ha liado Aquí me lo han liado Me lo han liado Hijo puta Pensaba que la mejora Era Una mejora como tal Sabes En plan De todos los virotes No, no Solamente los virotes normales Partimos Cuando tú digas En fin Inflítate en la oficina del decano Roba el diario Y asesínalo Y Y libero al Martin A ver Va a salir muy mal Va a salir muy mal Vigila las calles principales Y ha instalado controles Con arcos voltaicos Si alguien los atraviesa Acaba reducido a cenizas Todo lo que no está En manos de la guardia Es territorio de las bandas Y luego están Los bichos raros Que viven al margen Como Doña Andrajos Dicen que está chiflada No sé qué es Pero Así que elige tú A ver Elimina al decano Localiza a Emily No mates al capitán No mates al capitán Curnau Esto veremos Pistás Pistás Patricos Vamos ver No Vamos ver Mi Ver Vamos ver Me gustaría saber esto Es que esto se considera muerte Realmente Me lo voy a poner Porque, a ver Es que igualmente Como sé que va a salir mal Me lo pongo ya Y ya te va a pasar Joder, te animas Tengo un vent Tengo un vent Vale Vamos con esto Por ejemplo Corazón Tengo una runa ahí Y aquí Bueno, tengo la alta ahora, ¿no? Ahora puedo hacer ese Aquí me han timado, tío Me han timado, pero Bien Sigue así Sí, hijo peludo ¿Qué pasa? Creo que ese último se movía ¿Qué? Sí, el pequeño Imposible Lo revisé yo mismo Sigue trabajando Bueno, ese ya no se mueve Vale, entiendo que lo de ahí arriba No me tengo que preocupar Y esto no es Y este no es un guardia En principio Entiendo que este no me Pero Con este no me pasaría nada Pero bueno, yo qué sé Por si acaso Hay un telismán allí, tío Tengo que travesar el puente Dichos vehículos no frenarán la marcha Ni se detendrán Ante los ciudadanos Que obstruyan su paso Media manzana está muerta Por la peste Mejor ellos que nosotros Al menos algunos tenían dinero Uno Dos Tres Bien Sigue así Nueva vez, hijo de puta, eh Nueva vez Uno Dos Tres Arriba No se puede abrir esto No sé cómo se entra ahí No sé cómo se entra ahí Entiendo que se entra por otro lado Quizá Uno Dos Tres Arriba Bien Sigue así Vale Vale Tres Tres V 1, 2, 3, arriba Pareciéndolo lo mejor posible Ahí, ultra concentrado Pero No va a durar 1, 2, 3, arriba El Lord Regente al habla La runa a 130 metros, el arco volcaico Pero no debemos ahí Debe prolongarse durante todo el mes de la cosecha Y quizá incluso más Además En esta permanente crisis Los decanos de la abadía de Kiran Siguen al servicio del Estado Y están autorizados a imponer el orden Donde y cuando sea necesario Debemos agradecerle al decano Supremo Campbell La generosa aportación De sus servicios La vuelta es que estoy pegando Para conseguir el puto del inman de los huevos A ver Sería atravesar el arco volcaico este Y no encuentro el talimbán Que en principio estoy tranquilo Esto esta zona segura para mí Creo que los pajaritos Abuelita, abuelita, abuelita Sal mejor conmigo Abuelita, abuelita, abuelita No puedes porque te hemos perdido Ah, con esa tengo que hablar No Ah, mi vista ya no es la que era ¿Has visto a mis pajaritos? Los pobrecillos estarán muriéndose de hambre sin su abuelita Pajaritos Venid Oh, vaya, 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 vaya Creo que volvemos a tener pretendientes Pero no como los buenos de antaño Es que no sé cómo jugar No sé si jugar en plan misión a saco Intentar ir a buscar Las cosas estas de lo De la runa De las hermanas y tal Que son, entiendo que Importantes Sobre todo lo corto Ya volverán a irse Si saben lo que les conviene Pero voy a perder mucho tiempo Que me ponga a buscar todo Y seguramente me Me pillen un 20 mil de veces Ya te lo he dicho Los cuchillos a la izquierda Siempre han ido a la izquierda Nunca me haces caso No sé si yo fuera un pajarito Que río No se me acuerdo No sé si me acordaba Una de siete Ten cuidado, corvo La llaman Doña Andrajos No reconocería su verdadero nombre Ni siquiera el de su familia Pero un emperador Suplicó por su mano hace mucho Y jóvenes ricos Se enfrentaron por su amor La vi compararlos a todos Considerar su valía Y encontrarlos indignos Ha vuelto Entonces tomó otra decisión Vas camino de ver al decano supremo Líder de un gran culto Dedicado a aborrecerme ¿Qué harás tú? Me pregunto A ver Tengo una runa nada más Así que tampoco puedo hacer mucho Bueno, un poco más de vida Es que estas cosas Sé que no las voy a utilizar Así que al final Me olvido quizá O me guardo las cuatro runas Para tener esto De que cuando mate a gente Se comitan en cenizas Y así cuando llegue el momento De que te hacen los huevos Del sigilo Me ponga a matar a todo Dios Abuelita, abuelita, abuelita Sal mejor conmigo Abuelita, abuelita, abuelita Déjanos entrar, abuelita Seguro que ni puede oír Venimos a darte la colada Me tampoco es estúpida Hazlo tú, venga Venimos a quitarte el dinero, abuelita Perdemos el tiempo ¿Cuánto podría tener? Sobrevive rebuscando en la basura Vamos a por un yaquil Me ha dicho que Ocúpate los pretendientes Pero ocúpate Ocúpate que es Porque me puedo ocupar de ello Pero claro Ragnari Gracias por esa Rai Vaya Que bueno Que tiras fuego Este hombre Vaya Hace el lugar Hola, hola, hola Hola, coge de la posesión A ver No tengo runas ahora mismo Para pillar mi posesión Pero Espere Tuviste un comando así No es que sea el No es que sea el comando más difícil que he puesto También te digo De hecho puedes poner también el comando B Si también te sale al igual Doña Andrajos No reconocería su verdadero nombre Ni siquiera el de su familia Pero un emperador suplicó por su mano hace mucho Y jóvenes ricos Se enfrentaron por su amor La vi compararlos a todos Considerar su valía Y el comando con el documento ¿Te refieres? Estramos Entonces Tomo otra decisión Vas camino De ver al decano supremo Documento, documento Líder de un gran culto Dedicado a aborrecerme ¿Qué harás tú? Me pregunto A ver Claro, tú dices que hay una caja de posesión Es carita Es carita Y encima son dos niveles Para humanos Para esto falta Pero esa gente Lo que puedo hacer Es Esto Lo que pasa es que esto Está como súper cotizado Seguro que ni puede oírnos Está ciega No sorda Venimos a hacerte la colada Ni tampoco Ya los dedo otra vez Me van a joder otra vez Venimos a quitarte el dinero, abuelita Perdemos el tiempo ¿Cuánto podría tener? Sobrevive rebuscando en la basura Vamos a por una copa Estoy más seco que la verga de un decano Lleva 80 años rebuscando Algo habrá encontrado A ver Me voy a repetir de esto Pero bueno Me he equivocado de botón Vale Me he equivocado de botón Cosas que pasan Se estaba muy juntos Antes lo dejo consciente Pero al final Creo que los pajaritos Están tristes Oh cariño Sabía que me ayudaría Lo dejaste caer Ya Lo dejo caer Porque Digo lo dejo caer Voy rápidamente a la derecha Y lo vuelvo a dejar consciente Pero bueno Da igual He gastado 3 virotes Cuando me quede sin virote Pues ya me tocara Utilizar la imaginación Pues si La verdad es que Bastante juego van a hacer Nada hoy Es un miércoles un poco raro La verdad De hecho voy a parar Caer el capítulo ya Que llevo ya un buen rato A ver Anda ¿Recuerdas a mi médico cariño? El doctor Galvani Era un hombre tan inteligente Tiene toda clase De tripas asquerosas Y enfermas de rata En su laboratorio No sería una lástima Que toda esa porquería Acabaran el alambique Delixir de Bottle Street Que aprendan Ocúpate cariño Te conseguiré otro regalo Como el primero Galvani vive en Claverimbura Igual Galvani o Andrajoso Que tiempos aquellos Y ahora vete Mis pajaritos Tienen hambre Que monos A ver si es bastante pico Que me dijiste Que la señora Andrajoso Tiene tu pellito Vamos a ver por aquí el vídeo A ver si es bastante pico A ver si es bastante pico Vamos a ver si es bastante pico Vamos a ver si es bastante pico